Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar del festival Arrecife en vivo. Decir que se ha consolidado ya es, bueno, eso ya se sabe, ¿no? Es un festival que sigue evolucionando y que tiene mucho éxito. Bueno, hoy vamos a hablar con los organizadores, promotores. Estamos hablando con Tirso Blanca y Semihil, que nos van a hablar un poco de, bueno, de un primer balance de los dos primeros conciertos porque están justo ahora en el Ecuador y de los dos últimos que quedan y haremos comparaciones y hablaremos mucho del festival Arrecife en vivo. Sin más dilación, pasamos a hablar con Tirso Blanca. ¿Cómo estás, Tirso? Muy buenas. Bien, Semihil, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues empezamos por aquí. Cualquier pregunta pueden responder los dos y si no yo voy variando. Tirso, te tengo más cerca. Está hablando de Ecuador. Estamos en el Ecuador de esta quinta edición. Ya ha habido dos sesiones. Coméntanos un poco qué balance se hace de estos dos primeros conciertos. De estos dos primeros, pues la verdad que no nos podemos quejar. Hay que agradecer mucho a la gente que sigue todavía apoyando y que sigue gustando, le sube gustando a las bandas y como cada viernes lo estamos viendo. Hemos tenido que cambiar de ubicaciones este año porque sabíamos, o sabíamos, no, preveíamos que estaba el festival creciendo y efectivamente los espacios se están llenando y no nos podemos quejar, la verdad. Y agradecer, agradecer que la gente ya tenga una buena recepción de la Arrecife en vivo. Bueno, vale, Semi, ahora vamos a hablar de la evolución del festival en sí, pero bueno, también hemos hablado un poco de esos dos primeros conciertos, o sea, he hecho ese pequeño balance, pero danos un pequeño aperitivo de los dos últimos o de los dos conciertos que quedan. ¿En cuanto a artistas te refieres? Sí, bueno, en cuanto a lo que queda, si la última va a ser algo especial, lo que queda. Hombre, quizás lo que quede sea lo más potente, lo más potente en cuanto a artistas se refiere. Este fin de semana cerramos en la Marina con los Hacienda Foundation, una banda mítica británica con 20 años de andadura, que tiene un gran poder de convocatoria. Y bueno, la siguiente cerramos con Fue el Fandango, la banda cordobesa lanzaroteña, como si quiera. Ale Acosta, ¿no? Con Ale Acosta, que es del barrio nuestro. Y bueno, los dos con... O sea, son dos superbandas que están en lo más alto ahora mismo. Me decías también, Tirso, que incluso habrá sesiones de DJ y en el último con particularidad. Sí, en los últimos se está incorporando un poco, perseguir un poco la fiesta. Ya que se está movilizando tanta gente, pues no vamos a estar en un concerto de una hora y media y lo que hacemos es, oye, estamos todos de... Existen ganas de divertirse. La gente, la verdad, que se está comportando excepcionalmente. No ha habido ningún problema, todo perfecto. Con lo cual, oye, ya que estamos, pues seguimos, seguimos. Hay que, la verdad, puntualizar de este fin de semana una de las bandas también, la tinerfeña, brutalista. Sí, lo que creo que también es que no hay que tampoco no nombrar a las que están antes, ¿no? Tanto este viernes como el siguiente, antes de Ascender Foundation, pues tenemos a tres superbandas, una local, como son Metamorfosis, este fin de semana, una danesa... Metamorfosis tienen más años que los británicos esos que dijiste tú antes. Igual. Seguramente. Son incombustibles. Tienen el culo más pelado, seguro. Sí, la verdad que sí. Y una banda danesa, The Courage, y los tinerfeños brutalistas que vienen a presentar su nuevo disco aquí a la Recibe en vivo, en el Ramírez Saldá. Sí, ¿no? Lupito. La semana que viene también tenemos otra banda local, Tokyo Revolver, Tokyo Revolver, después viene Cannibals. Ah, Cannibals, un grupo marideño que ha estado en el Mad Cool hace poco, y Bejo, una estrella del trap canario, y acabamos con Fuerfandango, y él y ella DJ, que también hay que nombrarlo. Bueno, estábamos viendo imágenes del otro día. Bueno, el bullying parece ser que es de las pocas cosas, bueno, de las pocas cosas no, pero de lo que queda de la primera edición, ¿no? Porque siempre fue, ¿no? Ayer, ayer estuvimos casualmente en la piscina viendo el primer dedo que se utilizó. El primer dedo que se hizo, sí. Y el primer año bullying fue baja, porque tuvo un problema, y solo estuvo el primer día, pero a partir del segundo sí que... Sí, sí, ha sido como una de las imágenes. ¿Cómo ha evolucionado el arrecife en vivo? Hombre, la evolución ha sido exponencial, la verdad. De hecho, solo hay que ver que hemos tenido que cambiar obligatoriamente los escenarios, porque no cabemos la Casa del Miedo, que era un lugar, la verdad que a mí me gustaba mucho, porque era muy acogedor, donde la gente te siente un poco más en el charco, y hemos tenido que pasarnos a otra ubicación mayor, porque ya no cabemos, y sobre todo hay que velar por la seguridad. Está creciendo porque ya, como estábamos hablando antes, se están trasladando gente de Canarias a ver el festival, porque claro, estamos dando una oferta muy variada, es gratuita, entran desde hace la tarde, y es atípica, es completamente atípica, con lo cual también nos estamos encontrando, que hace poco nos dieron los datos, que los hoteles, por ejemplo, había un hotel que nos estaba diciendo que ya tenía la ocupación llenada hace un mes, solamente me la reciben en vivo, y le decíamos, pero ¿cómo lo puedes saber? Y le decíamos, ¿por qué todos nos preguntan qué distancia hay de los escenarios? Con lo cual nos quedamos que ya empieza a ver, empezamos a darnos a conocer a nivel Canarias, cosa que hace dos años tratamos de acercarnos a Canarias, de ofertar este festival que entendíamos que era variado y bonito y atípico. Me decían ustedes antes que quizás donde más evolucionadores también es en la categoría, en la calidad de los grupos, porque luego el sistema, la estructura es la misma, los cuatro escenarios y demás. Seguimos con el mismo formato, cuatro conciertos cada viernes, cuatro espacios diferentes, y sí que este año hay un importante salto cualitativo en lo que a las bandas se refiere. Contamos ya con cinco bandas internacionales, buscamos bandas internacionales para obtener una mayor proyección de arrecifes fuera de nuestras fronteras, se ve repercutido luego en redes sociales. ¿Qué me comentabas antes de un grupo que tenía...? Sí, por ejemplo, los Genial de Mexicats, que estuvieron en el charco el fin de semana pasado, es brutal, tienen 600.000 fans en redes sociales. Eso es normal, es decir, un grupo que tenga 600.000 seguidores, es decir, un grupo de aquí puede conseguir 600.000, o eso es algo... Yo creo que tiene mucho que ver que son mexicanos también, y ahí hay un montón de gente. Hay mucha población en México, hay un montón de manitos por ahí, o sea que... Pero era combinado, ¿no? Son mexicanos, pero también con gente de Madrid, o...? Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, la verdad es que son un grupo con mucha proyección internacional, bien porque es una mezcla intercultural entre ellos, y la verdad es que no paran de girar, no paran de girar. Antes de aterrizar en arrecifes en vivo, estuvieron de gira por Estados Unidos, una gira extensa por Estados Unidos, por Sudamérica, y acabaron aquí en... Bueno, ahora están de gira por Europa, y una de las fechas era pues arrecifes en vivo. Claro, y me decía, bueno, me decía antes a mí, pero que al principio eran grupitos más de aquí, o bueno, los Lola, o... Hombre, a lo que esperábamos en principio, el festival, la verdad que era una cosa que fue pequeña, nuestro objetivo era un poco... Cuando se planteó este festival, decíamos, queríamos tener algo, tener un festival, y sobre todo, que fuera a la calle, y que dinamizar, y que fuera divertido. Entonces, claro, el primer festival fue pequeñito, y pensando, oye, pues vamos a traer a los Lola, que están, vamos a traer a los salopantallas, y esa fue la idea, y sobre todo por el presupuesto, pues no, nunca pensábamos que íbamos a llegar a lejos, lo que pasa es que ya los tributos se me van quedando ya poco a poco... Porque también, me lo decías antes, como una queja, pero sí como un comentario, que la aportación que da, no sé si es Turismo de Arrecife, o el Ayuntamiento de Arrecife, en este caso sigue siendo la misma que hace cinco años, y el IPC, no sé si ha subido mucho, porque también en este año no ha subido, pero sí a lo mejor el caché, por decirlo de una manera. Sí, hombre, lo que pasa es que, claro, todo lo que envuelve al festival ha crecido, o sea, ya también a raíz del premio, el tercer año, del tercer al cuarto, fue cuando recibimos el premio de mejor festival de pequeño formato a nivel nacional, y eso fue un espaldarazo, fue algo que nos ayudó a subir, en cuanto a que los patrocinadores se fijen en ti, te apoyen, y tú puedas subir la calidad del evento, eso fue muy importante. O sea, me decía antes que esto casi no da para nada, usted también se financia, yo decía, en una forma mixta también, con la gestión de las propiedades, ¿no?, de las barras, o...? Sí, o sea, es mixta completamente, como hablamos antes, las partidas públicas no se han subido desde el primer año. Son insuficientes. Hombre, lo entendemos normal, tampoco queremos que sea quien nos cubra, que cubra el festival, ¿no? No, oye, entendemos que hay otras partidas y otras necesidades, con lo cual nunca nos hemos quejado, es la que es. Después, los patrocinadores privados, gracias a Dios, en principio, empresas de aquí nos apoyaron y todavía siguen apoyándonos, y ahora se suman empresas gordas de Canares que empiezan a ver el festival y a sumarse, y después, claro, después, este año como variante, tenemos un poco la explotación de las barras, porque al ubicarnos en otros lados, ya no estamos de frente a los locales, que antes las barras las ponían los locales, y ya no podemos, con lo cual tenemos que asumir nosotros, dentro de lo que es el... A la par que los cachés... A pesar de que los cachés siguen subiendo, con lo cual... Siguen subiendo, ya son cachés más altos y... Claro. El otro día, una pequeña crítica, me dijeron, desde Arrecife, zona centro, el tema de los baños, me dijeron que igual ya es mucha gente, y que hubo un medio descontrol, no sé si es un poco de suciedad, bueno, ustedes no lo tienen que hacer todo, pero a lo mejor si el ayuntamiento, a lo mejor tiene que organizar mejor las cuadrillas, para después o... No, 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 bien, las críticas son... ¿Han detectado eso? ¿Ha habido alguna queja? ¿O se tiene que mejorar? No, seguramente, una de las cosas que nosotros siempre machacamos, desde el principio, es un poco los baños, el que la persona pueda acceder fácil a la consumición, y del espacio, no, 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 son de las cosas importantes. Hay a veces que esos baños, evidentemente, son baños químicos, no son baños públicos, intentamos tener, y vamos en cantidad, y este año se ha puesto mal, lo que pasa es que también crecemos, y no tenemos previsión, como no hay entrada, no sabemos cuántas personas van a venir, con lo cual, al no tener esa previsión, no sabemos cuántos baños tenemos que poner. Llega un momento que se colapsa, que es inevitable. Lo que sí es verdad, es que cada vez apostamos por que haya más, de mejor calidad, y bueno, y esa va a ser la línea a seguir siempre. Vale. Entre otras cuestiones, organizar un concierto, ya en este caso casi cuatro conciertos, con cuatro escenarios, porque la gente se cree que esto es llegar y besar el santo. ¿Qué es lo más complejo? ¿Cuándo se complica más? ¿El mismo día? ¿Se arrastra desde mucho tiempo antes una organización? Bueno, lo normal es que no haya imprevistos, aunque siempre los hay, y que haya un buen trabajo de producción detrás, y que todo esté en su sitio a la hora del concierto, para eso le echamos horas, las horas que le echamos para que todo esté en su sitio. ¿Qué pasa realmente? Pues que no es como abrir un recinto, y soltar un grupo detrás de otro encima de un escenario, tienes cuatro espacios diferentes, con cuatro planes de seguridad diferentes, cuatro sitios, hijos de su madre y de su padre, con sus características, con sus pegas, con su carácter. Nunca sabes lo que va a ser. Y bueno, ¿dónde vienen los problemas? Se multiplica la complejidad por cuatro. ¿Los grupos, lo técnico, la electricidad? más bien, es un poco una cadena, es una cadena, o sea, desde que la primera eslabón falla, ya te viene todo detrás, empieza a ponerse, a crearse problemas, ¿no? Lo que, es que, si te pones a fijar del principio, cualquier escenario, ese es el grande o el pequeño, empieza primero el escenario, después empieza el sonido, junto con la señalítica, los baños, saber cuánta, el balizamiento, los camerinos, instalación eléctrica, después viene la prevención de riesgos, la implementación del plan de seguridad, que todo esté correcto, o sea, es todo un proceso, que en el cual, ahora lo estamos resumiendo súper fácil, pero que en el cual, hacer cuatro escenarios, son cuatro, no problemas, pero cuatro cosas que tienes que estar pendientes, y en el cual son independientes, igual como dice Semi, que suben cuatro bandas arriba del escenario, y ya lo tienes estandarizado, y antes de arrancar, ya dices, oye, está ok, perfecto, arrancamos, no, tienes que moverte en cuatro escenarios, y cuatro escenarios que tienen que tener, sus medidas de seguridad, y todo como tiene que ser. En este caso, parece que la mutuación del propio festival, va dependiendo de la capacidad de cada vez más gente, esto quiere decir que también, habrá cambios en futuras ediciones también, si se sigue evolucionando, y ya se va viendo otro tipo de ubicaciones o escenarios, porque por ejemplo, el parque Ramírez Cerda, fue elegido por ese hecho, para poder albergar a más gente. Sí, bueno, nosotros actualmente, vamos a seguir conservando lo que es el formato 4x4, 4 espacios, 4 conciertos, porque vemos que funciona, para muchos pensarán que es una locura, 4x4x4, porque son 4 fines de semana también, seguiremos con ese formato, si bien, en verdad, está perfectamente cronometrado, desde la primera edición hasta la última, sí ha habido una serie evolucionando, pues en cuanto a espacios, a mayor absorción de público, ha crecido, y bueno, para el día de mañana, en qué parara todo esto, pues vamos a ir viéndolo, pero en principio, la idea, el festival tiene un tope, tendrá un tope, y no es que hayamos llegado, pero sí que, vamos, que no queremos tampoco que pierda su esencia, que deje de ser un festival urbano, itinerante, y que se convierta en un monstruo, vamos, seguir haciendo un festival de arrecife. y está bien pensado, ¿no? En cuanto, se reciben quejas, porque por ejemplo, una cosa de los conciertos es el ruido, pero esos horarios, cada vez más lejanos, ¿no? Están casi cronometrados, casi medidos. Uno de los objetivos que nosotros siempre nos marcamos es no molestar al que realmente no viene a ver el festival, sino que al día siguiente tiene que irse a la playa, o que pasa por el charco, o que no le apetece ver el concierto, con lo cual tenemos que respetar a todas las formas de ver, y lo que hemos hecho ha sido varios cambios este año, y es, como dice, los conciertos empezamos por el casco de arrecife, pero a partir de las 10, no vamos con la escandalera a la marina, donde podemos molestar a la de la marina, pero nadie de la ciudad, y con lo cual el descanso se debe de respetar. Otra cosilla también que hemos cambiado es, si el año pasado creo que había unos 10, 8 cortes de tráfico, con el cual podría generar inconvenientes, yo también me veo a veces afectado por otros cambios, por otros cortes, le decimos, mira, vamos a ubicar escenarios donde no haya cortes de tráfico, con lo cual no vamos a molestar a nadie, y todo el mundo puede hacer su vida normal. Y se me olvida también uno, que a ver si me ayudas tú, porque él era el de la... Sí, tenemos lo de los cortes, lo de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, que es el de hacer una recogida selectiva, el de los vasos reutilizables, el festival, nos contentamos con la oficina de reserva de biosfera, para... porque nosotros no solo conocemos festivales, no conocemos de recogida, o de recogida selectiva, etcétera, y nos aconsejaron, y estamos de la mano con ellos, trabajando a la par, y con una empresa que también está haciéndose la recogida, para que sea una cosa eficiente, y en el cual después mostremos todos los datos, y son unas de las cosillas más innovadoras, que vamos cada año aplicando, y que espero que en un futuro no sea una novedad, sino que sea una... o esperamos que sea una normalidad. Antes hablábamos de Arrecife, que quizá de las cosas mejores que está sucediendo, es la dinamización a raíz de estos actos festivos, Arrecife en vivo, las propias ferias o rutas de etapa, y la verdad es que no sé si en eso ustedes están de acuerdo, pero la pregunta es, ¿se puede Arrecife acomodar aún más, por ejemplo, turísticamente? ¿Se puede aprovechar más? ¿Ustedes cuando celebran los conciertos, ¿se llenan más los hoteles? Claro. ¿Se computa eso? Bueno, de hecho hay datos de Azolán, que dice que septiembre y octubre son las épocas del año en las que Arrecife tiene mayor ocupación hotelera, puede tener que ver con Arrecife en vivo o no. Pero nosotros, como contaban de Estirso, tenemos ya conciencia de hoteles que nos han comunicado, que han colgado el cartel de completo en las semanas del festival, desde mucho antes de lo normal. Entonces, nosotros aparte también creamos una serie de paquetes turísticos, ya no solo a nivel insular, o sea, interinsular, sino también a nivel nacional. Y bueno, y esto sumado al abaratamiento de los billetes de Entre Islas, pues supone que, por ejemplo, este viernes, en el concepto de Brutalice Kids, que es la presentación de su disco... Son de Tenerife, ¿no? Son de Tenerife. Va a haber muchísima gente de Tenerife que está ya alojada en... Bueno, que va a estar alojada a partir del viernes en Arrecife para poder verlos, ¿sabes? O sea, que ya hay un movimiento de gente que se desplaza, pues no como el fútbol, pero sí que... No, pero sí que es la... Dentro de... Esto está dentro de la programación que la Consejalía de Turismo quiere lanzar, ¿no? Quiere lanzar que casi Arrecife empieza a ser como el cuarto destino turístico de la isla, ¿no? Todo va ligado. El festival está patrocinado por Turismo Arrecife y porque ellos lo ven, porque ven que es un evento que está hecho para eso. Y nosotros desde el principio lo hemos enfocado de esa manera. Y ya no solo para Arrecife, sino para lanzarlo te enteras, ¿sabes? Hemos hecho promoción exterior, estaremos en Fitur probablemente como... Este año Fitur tiene una feria de eventos, de festivales de música. O sea, estaremos allí si podemos. Y bueno, se trata un poco de eso, de ofertar a Arrecife en vivo como una atracción turística más. Claro. El perfil de edades, porque también para... Yo estoy un poco fuera de juego, pero mucha gente de mi edad está saliendo, incluso algunos... Algunos, que no qué sé, que a lo mejor se han separado, pues vuelven al mercado y se vuelven a divertir. Pero me equivoco yo mucho. Es para un perfil de una edad más madurita. Me considero yo más madurito. Los hay más maduros. Pero, ¿se ve gente joven? O a lo mejor es más gente de nuestra edad y habría que trabajar más eso. Este año he hecho una pequeña pincelada, pero... O sea, de 30 para arriba, 25 para arriba, creo que es la... Sí. Sí, es la edad. Es la edad que estamos... Pero simplemente porque es el formato de la Arrecife en vivo. O sea, no esperamos nada más. Y este año hemos hecho una pequeña pincelada con Vejo, que sería más un público joven. Es rap, es rapero. Y entendemos que ahí sí podría traer, con lo cual intentar darle un guiño a esa juventud y darle una oportunidad a que el festival también no estamos cerrados a un estilo de música, sino también, oye, ¿por qué no? Ahí está el joven y tiene que disfrutarlo, ¿sabes? Es que de hecho lo que tú estás diciendo... De hecho, y te digo más, en la primera jornada, es que poco a poco nosotros, estas cosas van surgiendo a medida que estamos en la oficina y siempre tenemos ganas de innovar, renovar el festival, hacer cosas nuevas. Y este año se nos ocurrió... Bueno, se nos ocurrió el primer concierto, enfocarlo al público infantil. O sea, hablamos de dos años para arriba e hicimos el primer concierto porque vimos que los niños venían, unos niños de esa edad, y bueno, oye, vamos a dar una oferta a ellos también porque se lo merecen. Un homenaje. Un homenaje. Un homenaje a los niños que siempre ha sido nuestro público más fiel. Sí, sí, sí. Y de otra forma también ves un relevo generacional a medida que avanzan los conciertos. O sea, tú te ves que en los primeros conciertos hay un montón de niños, un montón de padres que llevan a sus hijos. En el segundo concierto sigue habiendo un montón de niños. A partir del tercero ya se va la madre, se va el padre y uno de los dos se queda. Y a partir del cuarto ya se incorpora a la gente que ha salido de currar, que tiene ganas de fiesta y ya ves que va variando los diferentes públicos en los diferentes conciertos. O sea, que de alguna manera tiene cabida todo el mundo a los chifres en vivo. No, de todas maneras, perdona. Pero es que también, la verdad que también no sé por qué un chico de 20 años no puede encontrar divertidos los grupos que, ¿sabes? Que también a veces uno es porque ellos van a otra cosa y van a su rollo, ¿no? Y tienen otro tipo de ocio, pero en verdad esa música es para todas las edades. Nosotros intentamos que los niños, por ejemplo, este fin de semana a las seis de la tarde arrancamos con un concepto de metal. Está científicamente comprobado que si un niño aguanta el reggaetón, aguanta un concepto de metal. El viernes pasado en el Reducto ¿quiénes eran? Porque mis hijos pasamos por ahí y se creen eran cañeros. Eran inadaptados. De hecho, era el grupo de bullying. Eran inadaptados. Y mis hijos estaban ahí de seis años. Sí, sí, eso te iba a decir. Buena edad para aprender. Un padre me estaba diciendo que estaban quedando, sus hijos estaban quedando con el resto de amigos, con la camisa de la recife en vivo que está según el loco y a esa hora porque es como parece que ese concierto es de ellos. Independientemente de lo que pongas en el escenario, pues oye, al cabo están mamando un concierto en vivo y en directo. No, y hay gente, yo no lo hago, pero hay gente que le gusta la música, que lleva a sus hijos y les encanta. Bueno, hemos llegado ya al final de la entrevista, ¿no? Decir que, bueno, que esperemos, ya has comentado tú estos dos últimos conciertos y esperemos que todo salga bien y que a recife en vivo siga viviendo, ¿no? Que así sea. Venga, muchas gracias. Las palabras de Semihil y Tirso Blanca, bueno, pues también haciendo ese primer balance de los dos primeros conciertos, de ese concierto que sigue evolucionando en su quinta edición, sobre todo ellos han dicho que evoluciona, sobre todo en la calidad y en el caché de los grupos que dan las dos últimos viernes, o sea que ya están invitados este viernes y el siguiente y para decir eso que a recife en vivo es un concierto y ha sido premiado y es una de las cosas buenas que tiene a recife que muchas veces la alcaldesa recibe críticas, pues en este caso creo que no las recibe. Nosotros sin más nos despedimos para hacer una feliz tarde. ¡Gracias!